Verstappen, ¿humilló a Pérez? El rugido de los motores retumba en el horizonte mientras la pasión y la adrenalina se fusionan en una competencia épica, donde los destinos se entrelazan en una lucha feroz por el dominio absoluto. En el box de Red Bull, hay una intensa rivalidad entre dos titanes de la velocidad, Max Verstappen y Sergio Pérez. Verstappen, ese prodigio del volante, ha cautivado al mundo con su destreza y esfuerzo. Con cada curva, cada pulso acelerado, él ha brillado como una supernova en el firmamento de la Fórmula 1. Pero esta vez, su trono es desafiado. Es evidente que Pérez, el cazador nocturno de los circuitos, se ha levantado como un huracán en su nuevo hogar, sediento de reconocimiento y hambre de gloria. Con su valentía implacable y su tenacidad infalible, no hay duda de que ha pisado el acelerador hacia el fondo. Es en esta batalla de egos y velocidad donde los sueños se cruzan y arden. Verstappen, envalentonado por sus laureles, se encuentra en una encrucijada, ceder el escenario o luchar con uñas y dientes para mantener su estatus como el indiscutible piloto estrella de Red Bull. Bajo los focos de la pista, los destinos chocarán en un duelo épico por la supremacía. La tensión se palpita en el aire, mientras Verstappen y Pérez se retan mutuamente, alimentando el fuego de la rivalidad. Se mezclan en un cóctel temerario que promete un espectáculo sin igual. Las miradas del mundo están puestas en ellos, anticipando el estallido de un conflicto que podría cambiar la historia de la Fórmula 1. Verstappen, el joven prodigio, lucha por no ser eclipsado por la irrupción estelar de Pérez. La pista se convierte en el escenario de una batalla de titanes, donde el honor y el prestigio están en juego. En el rugir de los motores, en el quemar de goma y gasolina, nos encontramos con un espectáculo inolvidable, donde los verdaderos campeones se forjan en la furia del asfalto. Prepárate para presenciar la encrucijada de dos leyendas en la búsqueda de la grandeza definitiva. ¿Quién se alzará como el piloto estrella de Red Bull? La respuesta solo se revelará cuando la bandera de cuadros baje a final de temporada y el humo se disipe en la distancia. En la presente etapa de la Fórmula 1, hemos sido testigos de cómo Verstappen ha adelantado al piloto mexicano en la mayoría de las competencias, salvo en dos ocasiones. Esto ha generado incertidumbre tanto en los observadores como en los miembros del cuerpo técnico, dando lugar a expresiones desfavorables por parte de estos últimos. Horner ha expresado, el desempeño del piloto mexicano es considerablemente inferior a nuestras expectativas. A pesar de manejar el mismo vehículo que Verstappen, su desempeño en la pista ha sido decepcionante, llegando incluso al punto de ser adelantado por Charles Leclerc, el piloto de Ferrari. Falsedades, queridos amigos, no permitan que este individuo ejerza influencia sobre ustedes. Es un fabricante de engaños consumidos y su único objetivo es suplantar al piloto mexicano. Incluso me animo a repetir nuevamente que ha alterado el coche para que su rendimiento sea inferior al de su compañero de equipo. En medio de esta situación, Verstappen ha compartido, no tengo idea de qué le sucede, ambos manejamos el mismo coche, solo existen diferencias que se reflejan en aspectos estéticos, nada relevante. Mi desempeño en la pista se debe a mis habilidades, no se trata tanto del coche, sino del piloto, y claramente soy mejor que él. Sin embargo, el holandés está encubriendo una realidad cruel. Desea que nadie descubra lo que Horner ha hecho con su vehículo. Es evidente que hay notables diferencias, incluso perceptibles para Pérez, y mucho más para nosotros, ya que vemos los adelantamientos tan increíbles y extremadamente sospechosos de Verstappen. Por su parte, Checo dijo en entrevistas, mi única intención es dar lo mejor de mí en la pista. Estoy entregando todo mi esfuerzo en este momento, y no logro entender qué me falta. Al principio, mi RB19 parecía tener un rendimiento más bajo que el de mi compañero, como si estuviera defectuoso o algo así. El pobre Checo está siendo objeto de ataques y se está dando cuenta de ello. Pero bueno, ¿qué puede hacer en esta situación? Con Horner y Max tomando las riendas de todas las decisiones en el equipo, su margen de maniobra es limitado. Lo más desalentador es que sigue luchando por dar lo máximo, incluso logró superar a Max en el Gran Premio de Azerbaiyán. Lo rebasó por escasos segundos, es cierto. Aunque considerando que pudo superarlo incluso con un coche que parece estar en desventaja, esto habla muy positivamente del talento del piloto mexicano. El mensaje que Red Bull está transmitiendo acerca de Checo es innegable. Están completamente agotados de él y de sus declaraciones. Tanto Horner como Max han expresado, estamos cansados de sus constantes excusas. Los coches son idénticos, punto. No vamos a discutir más este tema. Por supuesto no les conviene prolongar la discusión, ya que la situación es evidente. Están cansados de él y están buscando una manera de deshacerse de él en el equipo. Es momento de abrir los ojos y entenderlo. Resulta difícil de comprender cómo todavía hay personas que continúan respaldando a Verstappen, a pesar de todo. ¿Se han enterado de quién ha abordado abiertamente el marcado descontento de Red Bull hacia Checo? Este tema llamó la atención de uno de los altos ejecutivos de las empresas pertenecientes a Carlos Slim, el principal promotor de la carrera del piloto mexicano. Arturo Elías Ayub, el encargado de alianzas estratégicas y contenidos en América Móvil, una empresa que brinda un gran apoyo a Checo Pérez en su trayectoria, ha expresado, la disparidad en los resultados entre Verstappen y el piloto mexicano no puede atribuirse únicamente al piloto. Desde mi punto de vista, la diferencia entre Checo y Max no es tan amplia, y la discrepancia radica claramente en el coche y en las decisiones del deshonesto Horner. En este punto, no puedo evitar pensar que los comentarios de Checo sobre su coche eran completamente acertados. Incluso el principal promotor del piloto mexicano lo ha notado. Sin embargo, no estoy seguro si esto es totalmente positivo, ya que podría llevar a que el insensato de Horner empeore aún más el rendimiento del coche de Pérez. Mis amigos, estoy totalmente de acuerdo con las expresiones de descontento que Checo ha expresado sobre su coche. Me exaspera ver cómo este hermoso deporte se está convirtiendo en mero entretenimiento. Ya ni siquiera es justo para el pobre mexicano. Horner ha mantenido un enfoque limitado en sus comentarios sobre el piloto mexicano, pero ha soltado algunos comentarios que destilan un claro resentimiento y agotamiento hacia él y sus declaraciones. Está ansioso por deshacerse de él lo antes posible. Incluso da la impresión de que en ocasiones ha sugerido a Max, hey, permítele ganar esta carrera para evitar sospechas. Creo que esto es lo que ha sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pérez logró la victoria por solo dos segundos. Parece que el holandés no quedó satisfecho con el resultado de esa carrera, ya que, como sabemos, no es partidario de acatar órdenes, mucho menos para reducir su nivel y permitir que su compañero gane intencionalmente, todo para no levantar sospechas entre los espectadores. Como es de conocimiento general, están hartos de Checo y desean apartarlo de la parrilla lo antes posible, o al menos de Red Bull. Sin embargo, Verstappen y sus victorias son la prioridad. Venga hombre, parece que solo es un mimado de Horner. En mi opinión, amigos, no solo se trata de preferencias. Ya no confío en absolutamente nada de lo que dice. Tampoco puedo aceptar que Checo Pérez y Max Verstappen estuvieran al volante del mismo RB19 en Bélgica. Es verdad que muchos seguidores del equipo pueden afirmar que el holandés supera al mexicano en destreza. Pero Sergio ha demostrado en numerosas ocasiones que su nivel es sobresaliente. Por eso, me resulta incomprensible lo sucedido en Bélgica. Con una ventaja sólida al inicio para Checo, perdió terreno en segundos ante el actual campeón. Puedo comprender que Verstappen adelantara a los pilotos de renombre que tenía delante, pero con Pérez al mando y liderando, no logro entender cómo Max lo alcanzó y sobrepasó. A menos que los autos sean distintos, algo que tiene sentido. Sergio Pérez tenía un espacio libre por delante para mantener al menos esa ventaja sobre Verstappen. Pero no solo la perdió, sino que el holandés lo adelantó con una facilidad sorprendente y no tuvo dificultades después. Sin duda, habrá quienes refuten mis dudas y seguirán afirmando que Verstappen es un piloto mucho mejor, que tiene más ritmo. Pueden decir lo que quieran, pero en mi opinión, es obvio que tiene un coche superior a Checo. Eso es lógico. No sé en qué radica la diferencia, pero debe haber alguna. Nadie podrá apartarme de esta idea y, por supuesto, nadie del equipo saldrá a confirmarlo. Sería casi como admitir que todas las victorias de Verstappen están compradas, por no mencionar que podrían ser falsas o injustas. Están degradando a Checo de manera vergonzosa al asignarle un coche que apenas logra superar a los Ferraris. Es un completo despropósito como Verstappen lo adelanta prácticamente en todas las carreras. No quiero que se malinterprete, sé que el holandés debe tener cierto talento, pero tampoco estoy dispuesto a creer que tenga suficiente como para superar a Checo en casi todas las ocasiones. Las escasas ocasiones en que hemos visto a Pérez ganar en esta temporada de la Fórmula 1 me resultan bastante extrañas. Parecía que Verstappen se estaba conteniendo para no sobrepasar al mexicano, pero bueno, seguramente hay algún entramado interno que lo justifica. Como si Horner le estuviera ordenando a través de la radio que no lo rebase. Llegamos a un punto en el que todos, al menos en cierta medida, hemos comenzado a sospechar de lo que ocurre en la pista, especialmente en este equipo. Las dudas y las inquietudes están al rojo vivo. Indudablemente, el equipo de los toros rojos nos ha dejado completamente perplejos. Las sorprendentes victorias de Verstappen, donde supera a todos en la pista, nos dejan con un gran interrogante sobre su desempeño. Es innegable que parece poseer una velocidad superior al resto, incluso a su propio compañero de equipo. Esto ha dejado un regusto amargo, como si algo inusual estuviera ocurriendo en el ámbito de la Fórmula 1. No estoy insinuando que haya alguna conspiración oculta detrás de lo que sucede en las competiciones, pero es evidente que algunos están haciendo todo lo posible para perjudicar a Checo, pretendiendo retratarlo como un piloto mediocre. Quienes somos seguidores fervientes de Checo, sabemos que él no merece este trato y que es un piloto sobresaliente. Si se le brindaran las oportunidades necesarias para triunfar, lo lograría sin dificultades. Es un hecho que no podemos obviar. Atentos a esto. En la última carrera en Bélgica, el ingeniero de Checo explotó contra él, casi que terminó por darle una bofetada al pobre mexicano, ya que no le hacía caso a lo que le decía por radio. Pero vamos lo entiendo, yo desconfiaría de alguien que está en mi contra. ¿Ustedes no? Pues yo lo entiendo a Checo. Hizo lo que creyó conveniente, y a mi parecer fue lo que lo dejó en segunda posición. Pero lo que su ingeniero le dijo fue, Checo por favor hazme caso, no llegarás a ningún lado si no me haces caso, tengo una mejor vista de todo el panorama de la pista. A lo que Pérez dijo, oye no te estás dando cuenta, pero si voy por donde tú me dices voy a quedar último. A lo que yo creo que tenía toda la razón Checo ya que él quedó segundo, y a mi parecer, lo querían dejar muy por debajo del segundo lugar. Una vez ya terminada la carrera, Checo le dijo a su ingeniero, te lo dije, si te hacía caso no quedaría en el podio, por favor para la próxima haz bien tu trabajo. A lo que el ingeniero respondió en una entrevista a todo el equipo. Oh vaya, la ironía del piloto lento que habla. Parece que alguien olvidó que la razón por la que llegó al segundo lugar fue, gracias a mis brillantes estrategias y ajustes impecables en su monoplaza. Me siento halagado de que Checo Pérez se atribuya el mérito, pero recordemos quién es el que conduce el auto, y no es un caracol en la pista, aunque a veces me haga cuestionarlo. El ingeniero dijo, ¿qué tendría Checo Pérez sin mí? Probablemente estaría estancado en algún lugar detrás de los boxes, preguntándose por qué todos los demás pilotos parecen hier más rápido que él. Si me hubiera hecho caso desde el principio, tal vez habríamos ganado la carrera en lugar de simplemente conformarnos con la segunda posición. Agradezco sus consejos sobre cómo hacer mi trabajo, pero permítanme recordarles quién es el que ha estado en el deporte durante años, y quién es el que ha trabajado incansablemente en cada detalle del coche para optimizar su rendimiento. Puedo entender que a veces la velocidad del coche puede parecer desafiante de comprender para alguien que lo está viendo desde la comodidad del garaje, pero créanme, he olvidado más sobre Fórmula 1 de lo que Checo Pérez podría aprender en su vida. Así que la próxima vez que quiera darme lecciones sobre cómo hacer mi trabajo, permítame recordarle que en la Fórmula 1 la velocidad no es solo cuestión de apretar un pedal, es una combinación de estrategia, habilidad y trabajo en equipo. Si no está contento con su segunda posición, tal vez podría intentar hacer mis ajustes el mismo la próxima vez y ver si puede mantenerse en el podio. En fin, seguiré haciendo mi trabajo con la misma dedicación y profesionalismo de siempre, incluso si eso significa lidiar con un piloto que cree saberlo todo. Después de todo, alguien tiene que estar aquí para mantenerlo en el camino correcto y recordarle cuál es su lugar en esta competición. Que tenga un buen día de carreras y lleno de arrogancia, señor Pérez. Amigos míos, nunca habíamos estado tan cerca de que estos dos explosivos personajes de la Fórmula 1 terminaran a estas alturas y más con lo que Checo le respondió luego. Vaya, vaya, vaya. Parece que alguien está tomando mi comentario un poco más en serio de lo que debería. Pero no te preocupes, entiendo que a veces las mentes brillantes como la tuya pueden sentirse amenazadas por un piloto que simplemente quiere tener un poco de diversión en el garaje. Tienes razón en una cosa, sí, soy el que conduce el coche. Y créeme, nadie está más consciente de ello que yo. También soy consciente de las decisiones estratégicas que influyen en la carrera, y es por eso que trato de dar mi máximo en la pista. No necesito que me recuerden cuánto trabajo se necesita para tener éxito en este deporte, porque he estado luchando por ello mucho antes de que formaras parte del equipo. En cuanto a tu oferta de que haga tus ajustes la próxima vez, estoy tentado, realmente lo estoy. Pero creo que preferiría mantenerme en la cabina y concentrarme en conducir, dejando los detalles técnicos a los expertos. Después de todo, si alguien puede mantenerse al día con la velocidad de mis pensamientos en la pista, ese eres tú. No te preocupes, no tomaré el crédito por tu trabajo. Pero ¿sabes qué? La próxima vez que me digas que debí escucharte, tal vez debería recordarte el viejo dicho, si pudieras conducir tan rápido como hablas, quizás serían campeones mundiales. Pero no te preocupes, estoy seguro de que tu ego no necesita más leña. Así que, sigamos trabajando juntos en esta maravillosa danza de velocidad y estrategia. Puede que no siempre estemos de acuerdo, pero al fin y al cabo ambos estamos aquí para ganar. Y aunque podamos tener nuestras diferencias, no hay duda de que cuando nos unimos, somos un equipo imparable. Si no fuera por este último comentario por parte de Checo, les aseguro que terminaban a los golpes. En el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, donde la velocidad y la competencia son moneda corriente, la personalidad de los pilotos suele reflejarse en su desempeño en la pista. Uno de los nombres que ha estado en el ojo del huracán, es el talentoso Sergio Checo Pérez, quien a pesar de sus logros no está exento de controversias. En una sorprendente revelación que sacudió los cimientos del paddock, ha salido a la luz el oscuro lado del piloto mexicano. Fuera de lo que pasó en las entrevistas, hay rumores persistentes que apuntan a un incidente detrás de bastidores, en el que el ingeniero principal de Pérez, en un momento de frustración, le soltó una serie de insultos que dejaron atónitos a todos los presentes. Fuentes anónimas, cuyos informes son respaldados por un historial consistente de precisión y veracidad, han sacado a la luz una serie de eventos que se presentaron en medio de una ola de desempeños de Checo Pérez, que lamentablemente dejaron mucho que desear en términos de las elevadas expectativas del equipo. En medio de esta consternación palpable, el ingeniero principal asignado al monoplaza de Checo, al parecer, llegó al punto de saturación emocional en una ocasión que bien podría catalogarse como inesperada y casi épica. Los detalles revelados sobre este incidente, aunque no confirmados oficialmente, han resonado de manera impactante entre los círculos internos del paddock, avivando la llama de la controversia y la especulación. Entre los términos que se susurran en relación con la explosión verbal del ingeniero, se destacan aquellos que retratan vívidamente la frustración acumulada a lo largo de una secuencia de carreras que dejaron a muchos con el ceño fruncido. Las palabras atribuidas al ingeniero en cuestión son dignas de atención y análisis. De acuerdo con las filtraciones, el ingeniero, cuyo papel es vital para la sincronización y optimización del rendimiento del monoplaza, optó por un enfoque directo en su confrontación con el desafiante desempeño de Checo Pérez. Al parecer, utilizó una serie de analogías gráficas y mordaces que buscan capturar la esencia del problema. En su ímpetu por expresar su desconcierto, se dice que el ingeniero comparó la velocidad de Checo en la pista con la cadencia de un caracol, experimentando los efectos de una resaca. Si bien esta analogía podría considerarse extravagante, no se puede negar su efectividad para transmitir la aparente falta de velocidad que tanto ha sido discutida. Pero espérate que estoy seguro que no sabías esto. El ingeniero también se aventuró a sugerir la necesidad de binoculares para poder seguir con precisión la posición del monoplaza de Checo en la pista. Esta imagen vívida, aunque indudablemente exagerada, apunta directamente a la percepción de que el piloto mexicano estaba, de alguna manera figurativa, perdiéndose en el horizonte competitivo de la Fórmula 1. Quizás el momento cumbre de la diatriba fue la insinuación audaz y sarcástica de que la Fórmula 1 podría considerar la implementación de un modo Checo de conducción. Esta sugerencia, en tono humorístico y provocativo, parece sugerir que los entusiastas de la velocidad podrían obtener una experiencia única de la lentitud encarnada en el desempeño del piloto. Mientras las aguas de la polémica siguen agitándose en torno a estas alegaciones, queda claro que el ingeniero protagonista de este episodio se sintió compelido a expresar sus frustraciones de manera explosiva. Aunque algunas voces críticas podrían argumentar que las palabras empleadas fueron inapropiadas, otros podrían entenderlo como un catalizador necesario para una mejor comprensión de las dinámicas y tensiones que subyacen en el mundo altamente competitivo de la Fórmula 1. Los defensores de Pérez argumentan que los comentarios del ingeniero, aunque inapropiados, reflejan las tensiones inherentes en el mundo altamente competitivo de la Fórmula 1. Además, sostienen que Checo ha demostrado su valía en más de una ocasión y que cualquier piloto puede pasar por momentos difíciles en su carrera. Sin embargo, sus detractores afirman que esta revelación es una prueba de que Checo Pérez no es tan intocable como su legión de seguidores querría creer. Señalan que, si bien puede tener habilidades en la pista, su actitud y trabajo en equipo dejan mucho que desear. En última instancia, esta controversia arroja luz sobre la tensa relación entre los pilotos y sus ingenieros en la Fórmula 1, recordándonos que detrás de los cascos y las estrategias de carrera se esconden seres humanos con emociones y reacciones impredecibles. La pregunta que queda en el aire es si esta explosión verbal será un punto de inflexión para Checo Pérez, impulsándolo a demostrar su valía de manera aún más contundente, o si será un recordatorio constante de las grietas en su armadura de piloto de élite. En fin, ¿tú qué crees? Checo Pérez y su ingeniero harán las paces. Alguno de los dos será despedido o relevado. Checo Pérez se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera dentro de la Fórmula 1. De hecho, está muy por debajo del nivel de su compañero y han despertado cierta rivalidad, similar a la que en su momento tuvo su padre. Esta rivalidad a veces recuerda a la que sostuvieron Ayrton Senna y Alain Prost en McLaren durante los 80s y 90s. Recordemos cuando McLaren contaba con Ayrton Senna y Prost. Esto es lo mismo. Hoy lo estamos viviendo nuevamente. Son dos tigres, gramo por gramo, en la misma jaula. Los dos piensan lo mismo, desayunan lo mismo, comen lo mismo. Independientemente de que sean lo mismo, su coche no es el mismo. Aunque Checo quedó en segunda posición, Max al rebasar a todos supera a Checo sin sudar. Esa es la mayor diferencia, dijo Pérez Garibay. Además, desde su perspectiva de padre, asegura que Checo Pérez y Verstappen estaban a la par, pero ahora Verstappen pareciera tener una mejora en el coche que Pérez aún no tiene. Según él, hay que recordar cuánto tiempo llevaba Max en el equipo. Como todos sabemos, le llevaba mucha ventaja. En cambio, si a Checo le dieran esa ventaja al igual a que a Max, podría caminar al ritmo de él. Yo todavía siento que entre Max y Checo hay una gran diferencia a favor de Max por el coche y la estrategia de los técnicos que claramente benefician al holandés. Es por este nivel que ni la afición mexicana ni el propio Checo Pérez se conforman con quedar del segundo lugar para abajo. De hecho, hay algunos que confían en que tarde o temprano podrá salir campeón de la Fórmula 1. Cada día que amanece, él sabe que está en un equipo que es de primer nivel y que el segundo es el primer perdedor, pero esto no cambia lo que está pasando hoy en día. Si bien él está en un equipo campeón, todos debemos de aceptar que aman a Verstappen y le dan todas las mejoras a él, y a Checo le dan lo experimental que podría fallar. Horner dijo, en este contexto, no podemos pasar por alto el despliegue constante de habilidades y destrezas que Max y Checo exhiben en la pista. La intensidad de su rivalidad ha llevado a un enfrentamiento lleno de emociones y momentos, que mantienen a los aficionados al borde de sus asientos. La competencia se ha vuelto una danza de estrategias y tácticas, donde cada adelantamiento y maniobra toma un significado crucial en la lucha por el liderazgo. Venga Horner, hablas mucho. ¿Por qué no solo dices, Verstappen no tiene tanto talento como Checo? Por eso debemos darle todas las mejoras a él y a su coche para que el mexicano no lo supere. Los aspectos técnicos y la ejecución en las distintas sesiones de entrenamiento y clasificación, han emergido como factores vitales para influir en la dirección que toma la temporada. Cada rotación de la rueda, cada ajuste en la configuración del vehículo, ejerce un impacto directo en la actuación de los pilotos, mientras persiguen la victoria. El laborioso trabajo de los ingenieros y el equipo técnico, añaden al sutil equilibrio entre velocidad y dominio, un elemento determinante en la lucha por la supremacía, que claro prefieren que Verstappen tenga todas esas aptitudes buenas para su desempeño en la pista, a mi parecer, al holandés le dan el 100% de las mejoras, y a Checo, apenas le da el 50%. No obstante, más allá de la competencia en la pista y las mejoras que uno tiene por encima del otro, es necesario destacar el carácter y la perseverancia que ambos pilotos demuestran fuera del circuito. Su compromiso y dedicación son evidentes en cada entrevista, en cada declaración que emana de sus labios. La pasión por la velocidad y la búsqueda incansable de la excelencia, los impulsan a superar obstáculos, y a mantenerse en constante evolución como deportistas de élite. Pero a mi parecer esto no es justo, ya que si los dos se esfuerzan por igual, y benefician a uno más que otro, no hay ética en el asunto. Pero la opinión dividida entre los seguidores y analistas del deporte, genera debates apasionados en torno a la dinámica entre Max y Checo. Las conversaciones se encienden en foros y redes sociales, donde los argumentos a favor y en contra, se entrelazan en un mosaico de opiniones. La lealtad de los fans se refleja en cada bandera ondeando en las gradas, y en cada aplauso resonando en los podios. En última instancia, el duelo entre estos dos talentosos pilotos, nos recuerda la esencia misma del automovilismo, la lucha constante por la gloria, la superación de límites, y la búsqueda incansable de la perfección. Pero Horner claro que es hermoso lo que dices, y sería más bonito aún si fuera cierto. Solo ayudan a Verstappen, pero claro en este discurso también lo dices como si también se le ayudara a Checo. Vamos si lo tienen olvidado, no se me hace raro que alguien como tú prefiera a Verstappen por encima de Pérez. Pero bueno, a medida que avanzamos en la temporada, la incertidumbre y la emoción siguen creciendo para los fanáticos de las carreras, y estamos a la espera de nuevos capítulos que definirán esta emocionante saga en la Fórmula 1. Es emocionante a pesar de todos los obstáculos que le ponen a Pérez, claro para él debe de ser feo, pero para nosotros, es como si viéramos al verdadero talentoso ser perjudicado, y al niño mimado de Max, ser ayudado hasta en la última decisión que tome dentro y fuera de la pista. Solo nos queda ver si el mexicano termina campeón del mundo, y si lo llegara a ser, humillaría muchísimo a Verstappen, y estoy seguro de que Red Bull si ayudaría más a Checo de allí en adelante. Si Checo hubiera tenido las mejoras que tiene Verstappen desde el principio, no tengo ninguna duda de que sería campeón del mundo por encima de Max desde hace tiempo, apuntó el padre. Aunque Checo Pérez se mantiene con los pies en la tierra, Garibay también señaló que los éxitos de su hijo también lo acompañan fuera de las pistas. Esa es la gran diferencia, sentenció. Aunque no logró asegurarse la victoria en Bélgica, su sólido desempeño merece destacarse. Al quedarse con el segundo puesto, sigue manteniendo una feroz competencia en el campeonato mundial de Fórmula 1, junto a su compañero de equipo. Esta actuación, enriquece aún más el actual campeonato mundial de Fórmula 1, donde Checo Pérez se mantiene como un competidor formidable y determinado. La pasión, y la dedicación que demuestra en cada carrera, reflejan su búsqueda constante de la excelencia y su compromiso con el deporte que ama. Los aficionados esperan con entusiasmo los próximos desafíos y logros, que este talentoso piloto mexicano traerá a la pista. Checo Pérez está teniendo una temporada complicada. Logró dos victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, y se subió al podio en cuatro oportunidades. Solamente falló en Austria y en Bélgica quedó en segundo lugar 22 segundos después que Verstappen. No es un nivel que para que digamos wow, pero gracias a este nivel demostrado, el piloto de Red Bull Racing va a quedarse más tiempo en esta escudería. Lo que es innegable, es que el Gran Premio de Bélgica dejó grandes emociones y dudas con lo que está pasando dentro de Red Bull. Una auténtica batalla entre el holandés y el mexicano, quien fue superado por su compañero de equipo cuando llevaba la delantera. Luego de que le quitara la primera posición, sin embargo, tras este suceso, surgieron algunas dudas de su victoria. La estrategia de Red Bull funcionó perfectamente al beneficiar a Max sobre Pérez, por lo que llegaron los cuestionamientos hacia la escudería de las bebidas energéticas respecto a la falta de comunicación con Checo Pérez y aspectos en su coche, pues algunos consideramos que estaba manejando sin indicaciones y con el coche capado, ya que si ambos tuvieran el mismo RB19 eso no tendría que pasar. Me resulta algo raro y poco usual que lo rebasara. Por su parte, Red Bull niega favoritismo de Verstappen sobre Checo Pérez en la escudería. Aseguran que no hubo una mala comunicación. El mentiroso Horner reiteró que la comunicación entre ambos pilotos de Red Bull fue buena, ya que ambos conocían la brecha que había entre ellos dos. Horner habló sobre Checo Pérez y Verstappen de acuerdo con los testimonios publicados por el sitio Motorsport. Nos todas tus opiniones en los comentarios, que se agradece muchísimo. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos en el próximo video.